Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Mariana Costa. En mi canal hablo sobre temas vinculados con diseño, ilustración, comunicación. Lo que trato de hacer es fundir la teoría con la práctica, mostrándoles muchos ejemplos, diseñando cada video, como ven en este caso, la palabra infografía y esos colores que están elegidos a propósito. Pero bueno, para este video en particular, he elegido un tema que a mí me interesa profundamente. Hice mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado en este tema. Así que bueno, ha sido todo un desafío para mí sintetizar algunas ideas sobre infografía. Acá les voy a presentar 20 definiciones, pero no se asusten por ese número. Van a ver que vamos a tratar de hacerlo dinámico. Gracias por supuesto por estar ahí, por suscribirse, por ponerme un like que me da ánimo y los comentarios, por supuesto, que quieran realizar abajo del video, son también bienvenidos. Los invito entonces a ver este video sobre infografía, que es muy, muy hermoso el tema. Bueno, les propongo para ver este video un pequeño gráfico, ya que hablamos de infografía. Vamos a tomar a la infografía como un iceberg, ¿no es cierto? Y podemos, en este video, digamos, trabajar de tres maneras. Primero lo podemos ver como una definición coloquial, usual, que se dice y normalmente, digamos, en todos los círculos sobre qué es la infografía. Después podemos profundizar un poco más con todas las definiciones completas que les voy a ir dejando acá de infografía. Ustedes pueden detener el video, leer más profundamente. Y en un tercer nivel pueden agregar a ese nivel 2 toda la bibliografía que les pongo en el fondo, que es una parte de la biografía que yo he leído sobre el tema. Y también pueden ustedes, por supuesto, agregar definiciones que vayan encontrando, digamos, que les parezcan pertinentes. ¿Todo esto para qué? Para poder entender, comprender qué es una infografía, cómo ha evolucionado, qué ha ido pasando, digamos, con este género. Básicamente eso es lo que les propongo. Yo en el video voy a trabajar entre los niveles 1 y 2 y ustedes después se quedan con todo el material grabado y deciden cómo quieren hacer una lectura de este asunto. Por eso me parecía que era interesante un iceberg para mostrarles a qué me refiero. En realidad un iceberg puede servir como símbolo para ver cualquier tema. Uno puede ver un tema de manera superficial, usual, coloquial, sin menospreciarlo, digamos, es una manera de verlo, pero también puede profundizar, bucear hacia abajo y encontrar nuevas significaciones, nuevas ideas sobre el mismo tema, ¿no? Así que bueno, cada uno verá cómo lo quiere usar al video y ojalá que le sea de utilidad. Muy bien, si hablamos de iceberg, hay maneras diferentes de hacer infografías sobre iceberg. Acá les pongo algunas. Esta es una infografía del iceberg más grande del mundo que se desprendió en la Antártida y a la derecha tienen dos infografías más pequeñitas sobre la posibilidad de remolcar icebergs. Eso es una posibilidad para llevar un iceberg a zonas del mundo donde hay menos agua, en fin. Digamos que esta es una manera, ¿no es cierto?, de hablar de icebergs. Pero también tenemos, y esto es simplemente un ejemplo, bancos de imágenes que directamente venden, comercializan infografías prehechas, ¿no? Y en este caso yo tomé el iceberg, pero esto me parece que es interesante. Son plantillas que te venden y que te permiten usar infografías prehechas, ¿no? Esto no existía antes y esto ha ido modificándose y es importante que lo consideremos a la hora de pensar que es una infografía. Muy bien, la infografía, para hacerlo de manera sencilla, se puede decir que nace en el momento en que se publican infografías y gráficos en la época de la Guerra del Golfo, en 1991. Esa fue la guerra que se llamó la Guerra sin Muertos. Ese es un título que se le pone a esa guerra porque la verdad es que la infografía en ese momento, en los distintos diarios, empezó a aparecer como esta que vemos acá del búnker de Osama Bin Laden. La infografía, como les digo, empezó a aparecer en los medios y junto con esa infografía empezaron a aparecer los departamentos de infografía donde, bueno, hubo un cambio fuerte, ¿no?, con respecto a lo que eran los medios en ese momento. No existían departamentos de infografía y, bueno, empezaron a aparecer y allí convivieron y se combinaron las profesiones para dar inicio a lo que fue la infografía en los medios periodísticos. Acá tienen un par de infografías más de esa época. Por supuesto, esta se llamó, como les decía, la Guerra sin Muertos. Hay un libro de Jean Baudrillard, que siempre se los nombro y se los comento, que se llama La Guerra del Golfo no ha tenido lugar. Lo que quiero que noten acá es que la infografía nace para reemplazar a la fotografía en el caso de la Guerra del Golfo, de la cual no pudimos ver muertos y eso es toda una decisión, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahí tenemos como un inicio de lo que fue la infografía tradicional y podemos decir que la infografía ha sido el resultado del trabajo solapado, del encuentro y de los cruces entre el diseño gráfico y la comunicación visual, el periodismo y la comunicación social y la informática, la llegada progresiva de la digitalización. Entonces, ahí tenemos a la infografía como el resultado de la combinación de estas disciplinas. Esto me parece interesante porque no fue fácil, no fue fácil lograr que estos profesionales convivieran, lograr que unos trabajaran con los otros, que unos aprendieran del oficio del otro, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de aprendizaje interdisciplinario no fue fácil ni lo es actualmente. Pero es importante que entiendan que la infografía nace de esa combinación de profesiones. Muy bien, vamos directamente a una cantidad de definiciones sobre qué era la infografía que yo se las he ordenado cronológicamente. Por supuesto que esta cantidad de definiciones, yo las he tomado de distintas fuentes. Acá les pongo el autor que ha dicho cada una de estas definiciones y el año. Por supuesto, como les dije antes, si ustedes quieren hacer una lectura más profunda, van a leer toda la definición y van a detener el video y ver específicamente qué decía quién en qué momento. Pero para hacer una lectura un poquito menos profunda, yo les voy a ir nombrando qué se decía que era la infografía. Por ejemplo, en 1994 se decía que la infografía era un procedimiento computarizado. Luego se dijo que la infografía era un campo de desarrollo de las imágenes en la era digital, ya en el 1995. Después se dijo que la infografía eran ilustraciones o series de ilustraciones. Después se dijo que la infografía era una combinación de elementos visuales, ¿no es cierto?, que busca informar. Eso ya fue más adelante. Luego se dijo que la infografía es una unidad espacial en la cual se utilizan códigos icónicos y verbales. Se iba complejizando, si ustedes se dan cuenta, la definición, ¿no? Se buscaba nombrar este elemento que había nacido y se buscaba cómo nombrarlo, ¿no? Qué terminología emplear para definir. Después se dijo que la infografía era la disciplina del diseño gráfico orientada a la producción de unidades informativas verboicónicas, o sea que se nombró la infografía como una disciplina específica del diseño gráfico. Por supuesto, acá tenemos infografías canónicas o clásicas sobre papel, ¿no? Tengan en cuenta que cuando hablamos de la infografía clásica estamos hablando de las infografías impresas sobre papel que tenían todo un proceso de elaboración dentro de los departamentos de infografía que incluían ilustraciones, que incluían mucho cuidado en su desarrollo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos una de lo que era, de lo que es el paso del gusano a la mariposa en una doble página. Ese tipo de infografía clásica es de la que estoy hablando en la era de los 90. Bueno, luego se dijo que la infografía era una representación visual y secuencial. Después se la llamó expresiones gráficas más o menos complejas de informaciones. Fíjense cómo es interesante ver cómo los mismos actores, la misma gente, los mismos profesionales que producían infografía iban denominando a la infografía y otras personas que de afuera habían estudiado este fenómeno la iban nombrando. También la llamaron tratamiento gráfico original y novedoso de la información porque, claro, imagínense que la infografía venía para ocupar el lugar en los diarios que antes tenían solamente las columnas de texto o las fotografías. Entonces, la infografía fue ganando espacio en los diarios en ese momento porque evidentemente era interesante, tenía cierto, digamos, cierto impacto en los lectores y, bueno, eso a los medios les interesaba. Bueno, luego se dijo que la infografía era una fórmula muy profesional para hacer que los hechos lleguen con facilidad al lector. Después se dijo que la infografía era un género periodístico. Eso es interesante que lo destaquemos porque fue creciendo cada vez más. Esto ya es en el 2000. Luego se dijo que era una representación diagramática de datos. Evidentemente ha ido cambiando la idea de que era la infografía junto con el desarrollo de los departamentos de infografía, con el crecimiento de los profesionales dedicados al tema, con la creciente premiación de infografías a nivel mundial, los congresos donde se hablaba del tema. Uno de los premios es el premio Malofiege, que ya les puedo hablar en otro video. Digamos, fue creciendo como producto la infografía. Bueno, acá tenemos un hito en la historia de la infografía que fue, por supuesto, la caída de las Torres Gemelas, los atentados. Este tipo de hecho periodístico daba lugar a mucha infografía y siempre ha dado lugar a mucha infografía. Bueno, también se decía que la infografía era periodismo visual, que no era ni ilustración ni arte, porque, claro, a veces para definir algo se busca decir que no es y no que sí es, ¿no? Eso es interesante. Es como si yo, para definir, digamos, este mate, dijera que no es una taza, ¿no? Eso también es una manera de definir las cosas, pero bastante compleja, porque, claro, no es una taza, no es un termo, no es una luz, no es infinitas cosas. Así que, bueno, como verán, todas las cosas van buscando su definición. Estamos en un momento de mucho cambio y, evidentemente, lo que les estoy compactando es una larga historia de ideas sobre la infografía. Luego, se dijo que la infografía era un cincel, ¿no? Se la toma como una herramienta. Más adelante, específicamente, se decía que la infografía era una herramienta, ¿no es cierto?, que sirve para explicar temas objetivos y temas que no son tan objetivos. Eso se dijo posteriormente y luego se dijo que la infografía era un medio, ¿no es cierto?, algo así como una compañía de la información que tenía cierta opinión, cosa que antes se negaba, digamos, hasta dónde la infografía tenía que opinar o no opinar, qué grado de neutralidad podía tener la infografía, hasta dónde la infografía construía los acontecimientos. De todo eso se habló durante muchos años y, bueno, es interesante todo ese debate para los que van a estudiar más en profundidad del iceberg el tema. Bueno, algunas infografías clásicas como esta del 2x4, fíjense, una infografía que te enseña a bailar el tango o una infografía más actual, ya en medios digitales, que ha pasado un siglo de la tragedia del hundimiento del Titanic. Bueno, otras definiciones de infografía. Se consideró la infografía como una técnica de elaboración de imágenes mediante computadoras, porque evidentemente para la infografía la computadora fue una bisagra, ¿no? Fue un antes y un después y evidentemente se llegó a decir claramente que sobre infografía había acepciones muy imprecisas, ¿no? Esto se dijo claramente, lo dijo Valero Sancho, que realmente era complejo definir qué era una infografía. Eso lo dijo en el 2008, fíjense, cuando ya se hacía infografía, hacía mucho tiempo. Y luego también se puede tomar la definición de Cajigas, donde él dice que deriva de una palabra francesa, que es la infografía, o sea, informática gráfica. Entonces, allí tenemos nuevamente la combinación de dos profesiones, ¿no? Entonces, me parece que es importante que ustedes tomen nota. Hasta acá vienen estas 18 definiciones que yo he seleccionado, que por supuesto, esa es una visión mía de las cosas. Cada uno podrá tomar las definiciones que quiera, pero estas que les he puesto acá están puestas en orden cronológico. Luego, ¿hay una variedad terminológica? No cabe duda. Lo que sí podemos observar en toda la primera parte de lo que fue el desarrollo de la infografía es que la manera de definirla tiene más que ver con la práctica profesional, ¿no? Se la toma a la infografía como una herramienta, se la toma más como un mensaje que como un enunciado, ¿no? Y por supuesto se llega a decir que es un género periodístico, pero no se llega a decir lo que sí me parece que logra hacer la infografía cuando va tomando forma canónica y clásica sobre papel, que es un género discursivo. Muy bien, acá tienen también, para una lectura más profunda, una síntesis de las 18 definiciones que antes les mostré, por si quieren leer esto con más cuidado. Es una breve síntesis. Y bueno, podemos decir que la infografía son enunciados y no mensajes. No son cápsulas cerradas de significado, sino que son enunciados. Eso es muy importante que lo consideren ya a la luz de todo el tiempo que ha pasado, ¿no? La infografía puede ser considerada una interpretación de la noticia periodística. No es la noticia muchas veces, sino que es una interpretación, ¿no? Es un conjunto híbrido de signos que tiene influencias interesantísimas. Por eso es tan estudiada y generó mucho interés, porque combina cuestiones que vienen del cómic, del videojuego, del cine, del histórico videoclip. Por supuesto que aplica fotografías, cosas de la cartografía, cosas que vienen de los gráficos estadísticos. Todo eso se ve en ese conjunto tan híbrido de signos que es la infografía. Muy bien, entonces fíjense esta placa que es una síntesis bien grande del iceberg que yo les quiero presentar. Arriba tienen esta definición que se les voy a mostrar acá, que dice producto de diseño gráfico en el que se combinan textos e imágenes con el fin de comunicar informaciones. Esa es una definición coloquial que ustedes pueden encontrar en cualquier video, en cualquier página, digamos. Es una cosa muy poco profunda, por eso la pongo arriba, la pongo en la punta del iceberg. Se le suele llamar texto discontinuo a la infografía porque evidentemente el texto está partido, particionado, ¿no? Es un texto discontinuo. Pero acá abajo yo les he ubicado las 18 denominaciones que les mostré antes. Quiere decir que a la infografía se la ha nombrado de todas estas maneras. Se ha dicho que era procedimiento, campo, ilustraciones, combinaciones, unidad espacial, disciplina. Fíjense la cantidad de términos que se usaron para hablar de infografía desde 1991 en adelante. Desde el papel, por eso acá les hice este gráfico, desde cuando explota el uso de la infografía con la guerra del golfo en adelante. Cuando está en papel la infografía y llega a tomar su forma canónica, tradicional, digamos, su forma clásica, yo puedo decirles, por lo que he estudiado, que se transforma en un género discursivo. En otro video por ahí podemos decir por qué, pero llega a ser un género discursivo, no un género periodístico únicamente, como se decía antes, sino un género discursivo. Y esa sería la, digamos, la definición que yo les muestro, número 19. Habiendo llegado internet y con la progresiva digitalización y ya más en la actualidad, podemos decir en el número 20 que es un conjunto híbrido de signos, ¿no es cierto?, un sistema complejo en el que intervienen sustancias diferentes que tienen distintas significaciones. Por eso que yo les digo que realmente la infografía es un género que logra combinar otros géneros. Y eso es algo que nos llama la atención, me llamó la atención a mí muchísimo, ¿no? Entonces ustedes en este pequeño gráfico de iceberg tienen varios conceptos de lo que se ha dicho sobre infografía y de lo que está sucediendo actualmente. La infografía cuando llega entonces a su forma canónica se transforma en un género discursivo con cierta estabilidad genérica, pero luego la va perdiendo a medida que internet va entrando en nuestro mundo, la digitalización va modificando las cosas y hoy podemos decir que es un sistema complejo y bueno, habría que ver hasta qué punto se ha modificado ese género, ¿no? En eso estamos actualmente. Entonces, la infografía es un producto híbrido en proceso de construcción. Eso me parece que es importante que lo comprendan porque si ustedes se fijan, se le dice infografía a cualquier cosa realmente. Es muy fuerte ver cómo se usa la terminología aplicada a infinitas cosas. Bueno, ya veremos qué estabilidad va a tener este término, en qué se va a transformar, qué mutaciones va a ir teniendo. Bueno, acá les quería mostrar una infografía tradicional, pero también se las quiero mostrar porque quiero decir, esta infografía es una infografía, una doble página, como ustedes ven acá, fíjense el tamaño, ¿no? Acá pueden verla, brilla un poco, pero acá la pueden ver. Es una doble página que se publicó en Semana Santa en una revista de los domingos. Entonces, lo que me parece interesante que vean era la dimensión física de la infografía sobre papel, digamos, el hecho de poder tenerla, de poder volver a leerla, ¿no? La podías leer toda la semana porque tenías esa revista a mano. Digamos, este tipo de infografía es la clásica, la tradicional y la que se imprimía, la que suponía mucho trabajo, un trabajo en equipo de documentación, de producción de las imágenes, etcétera. Más allá del tema de la crucifixión, se usaban recursos en la infografía clásica y tradicional que, bueno, que ahora se están modificando progresivamente, ¿no? Digamos, acá estamos hablando de la imagen fija y en internet estamos hablando de otro tipo de imágenes que posiblemente más adelante podamos ver en otro video, pero me parecía lindo mostrarles la infografía tradicional impresa en papel para que comprendan lo que ha ido pasando con la progresiva digitalización. Bueno, acá les dejo y esta vez van a tener que ser dos placas de bibliografía. Esta es la placa número uno. Cada uno, como les decía al principio del video, verá hasta qué grado del iceberg va a profundizar sobre el tema. Por supuesto que yo, bueno, soy un amante de este asunto y me interesa mucho cómo la infografía ha construido la realidad, cómo nos ha mostrado definitivamente ciertas cosas, ¿no? Cómo ha construido moldes y maneras de decir las cosas. Así que, bueno, acá tienen la placa uno de bibliografía y acá tienen la placa dos de bibliografía que, por si les interesa para seguir profundizando, pueden detener el video y ver allí toda esta bibliografía. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirse, gracias por acompañarme y ojalá todo esto sea de utilidad para todos los que están mirando y, bueno, mucha suerte. Nos vemos, por supuesto, en el próximo video. Vayan abajo del iceberg. Chau, chau. Que anden bien.